En primer lugar, el de lavanda quizás sea uno de los más populares. Su aroma produce un efecto relajante, ayuda a conciliar el sueño, alivia el dolor muscular, de cabeza, de migraña y la tensión nerviosa. También es conocido como el aceite universal, que ayuda a la depresión y calma el sistema nervioso. Otro es el aceite de limón, que al inhalarlo mejora el humor instantáneamente, reemplaza emociones negativas, creando una atmósfera fresca y pura. Ayuda a quitar la fatiga mental, combate el cansancio, la ansiedad, el nerviosismo y a tener mayor concentración y conciencia. El aceite de menta aumenta la energía y la agilidad mental. Se utiliza como analgésico para eliminar los dolores de cabeza. Es refrescante y actúa como un anestésico. También es calmante, alivia los síntomas de depresión, reduce el estrés, el cansancio, la irritabilidad. Inhalar este aroma produce un estado de ánimo elevado. El aceite de orégano es el antiséptico más importante en aromaterapia. Sus usos van desde la indigestión hasta la tensión nerviosa. Ayuda con la tos, la congestión e inflamación nasal. Induce a la serenidad interna y a disminuir el sentimiento de miedo. Debe usarse diluido en otro aceite ya que puede irritar la piel. Y por último, el aceite de naranja se utiliza para aumentar la energía, elevar el estado de ánimo, mejorar la líbido, además de ser antiinflamatorio, antidepresivo, diurético, ayuda al sistema inmune y reduce los trastornos emocionales y nerviosos. Sus.